¡Suscríbete al Patreon de Casero Podcast! Casero Podcast. Se hace audio. Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de quien las emite. ¡Suscríbete al canal! En los controles, el espíritu de la Navidad y también de este contenido, el chino. ¡Hola! Aquí corriendo. Aquí corriendo. Y tenemos por primera vez en mucho tiempo una invitada. ¿Qué tenían antes? Nada. Nada. Y es una gran invitada. Sí. ¡Es Carol Solís! ¡Bravo! ¡Y toda productora! ¡Es que ustedes hacen un escándalo! ¡Holy princess! Oye, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Pues es que me lloraron el precio, bebé. Yo por dinero, casi cualquier cosa. ¿Por quién le ofreció dinero? Nuestro productor. ¿Nuestro productor? Nuestro productor. ¿Por qué le van a tener que pagar? Tame el micrófono. Oye, pues estamos una semana más aquí en Políticamente Promiscuo y empecemos con lo que se cayó de la escaleta. De entrada, digo, Carlos Solís, por si no la conocen, porque ustedes viven en una cueva y no ha visto... Si no me conocen, que se vayan. Que busquen un podcast que sí conozcan a la gente. Porque es muy incómodo estarse presentando cada vez. Oye, perdón por llegar, pero yo me equivoqué cuando llegué y le dije Gaby a Karol y yo venía... Está bien, dime Gaby. Perdón. Ya me voy. Pues sí, has estado dando las vueltas en las redes, te volviste viral y ya llegaste a los más altos niveles de la opinología, la opinoterapia del país. A las altas esferas, dices, a esas mesas. A esas mesas de Televisa. Ay, qué hermoso. Y de latinos. En los pasillos de ahí. Pues sí, la neta, es algo que nunca anhelé. Tampoco es que me venga yo a decir, es que luché siempre, me quise ver y yo dije, algún día voy a estar ahí, la neta, no. No veías al teacher, ni es la... ¿Cómo se llamaba el minuto de...? Jacobo. No, que tenía una sección en este... El teacher, donde alguien opinaba. ¿Cómo se llamaba? Ah, el wey. No, pero es que yo soy muy de otros tiempos y seguramente el que te digo no va a ser, pero había un reportero que siempre salía con una paleta, con una tupsica. Decía, y reportó, Alberto, quién sabe quién. Pero no, o sea, sí veía las noticias, obviamente, pero la neta, yo lo digo fuerte y que yo también me da huevo el éxito. Nunca planeo, o sea, nunca planeé como, quiero estar en esa mesa con grandes personalidades de la opinología. No, llegó, está chingón, ahí estoy. Ah, bueno. Qué chido. Sí, claro. Qué chido. Ojalá yo tuviera ese mismo espíritu. Claro, para el día a día, ¿no? Exacto. Para sobrevivir. Exacto, como de yo hoy voy a salir a la calle sin esperar ningún éxito. Nada, güey. Nunca vas a quedar decepcionado, bebé. Claro. Ay, que no se note que estábamos fumando antes del... ¿Qué? Obviamente el tabaco. Ay, mira, si no lo dices, también no se va a notar, ¿eh? Ah, bueno, pues vámonos con lo que se cayó en la escaleta hoy, vamos directo, empecemos. Estoy que tenemos un analista por primera vez. Sí, de adeveras. Un analista de adeveras, porque aquí pura o puro pacheco y homosexual. Sí. Y a veces juntos y a veces rehuantos. Exacto, y a veces pachecos homosexuales y a veces homosexuales pachecos. Pachecos. Una cosa. Bueno, pues faltan 342 días para el final del sexenio de hambre. Qué bueno, la verdad sí que bueno. Sí, sí, sí. ¿Quién sabe? Espérate, es que aquí va el club tuyo. Ok, faltan 342. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos días. ¿Y luego qué sigue? Qué bueno, acuérdate que cuando Peña Nieto, es más, no, atrás, cuando Fox, dijimos, ¿qué puede ser peor? Sí, sí, es. No sale. Y luego, y luego con Peña Nieto dijimos, ¿qué puede ser peor? Y luego con Andrés Manuel yo nomás digo, se va a acabar, ok, y luego. Es cierto. Ay, perdón por venir a darle su golpe de realidad. Ay, Dios. Qué bueno, crémpame que te amobie. Pero a mí, a mí me da paz, o sea, yo puedo afrontar cualquier vicisitud. Ah, qué bonita. Estoy preparado para lo que venga, siempre y cuando no haya dos horas de mañanera diaria. O sea, ya con el cambio de conductor de la mañanera, yo ya me doy por bien servido. Yo tengo mucho miedo cada que dices eso, o sea, cada que la gente dice, yo ya me conformo con esto porque no puede ser peor, porque güey, siempre puede ser peor. Sí, pero. Yo me guardé en este tweet. Sí, sí. Siempre puede ser. Qué bueno que no somos vampiros, ¿no? Imagínate vivir 300 años en México y decir, no, yo creo que el que viene va a ser peor. Y sí, y sí. Y tú crees que no puede ir más al pozo. Nadie puede ser peor que Santana. Ah, huevo. Imagínate, poniendo tu misma referencia, la mañanera cambia de conductor. Y llega Claudia, güey. Ay, no. No, pero ahí sí ya se cae el evento. Cuatro horas para el buenos días, güey. No, pero si llega Claudia a la mañanera, la mañanera se cae. Empieza a tener ratings negativos. De entrada. La gente empieza a desver las mañaneras. De entrada, yo estoy segura que Claudia no va a poner Chicoche. De entrada. Ah, claro. Silvio Rodríguez toda la mañana. Trova, sí. Toda la mañana Silvio Rodríguez. Eso suena como mi infancia, güey. Pero. Si ya era aburrida, va a ser dos más, ¿no? O sea, sigue my love, pero güey. ¿Cuatro horas? Exacto. No, pero esta mujer no puede sostener dos horas de televisión diaria, pero de ninguna manera. No puede sostener el método. O sea, no puede sostener la campaña. No puede sostener. Tú crees que vas a sostener, pero bueno. No, pues este. Pero sí, pero ¿qué podemos hacer en 342 días? Enterrarnos en un pozo. No volver a salir nunca. O sea, 342 días. Mira, si ahorras 10 pesos diarios. Ajá. Déjale en uno. Un peso. A que sea realista. Ok, si ahorras un peso diario, vas a tener 342 pesos. ¿Tú la matemática? Eso. Aquí, mira, aquí. Muy muy bien. Creo que ya no son ni unos molletes de Sanborns, 342. 300, no, no te alcanza, güey. Porque vas a querer un cafecito o no. Sí. Sí, pues sí. Y pan. Porque te lo empujan. Exacto. No, no alcanza, güey. No te alcanza casi para nada. Vamos a ponerle cinco, güey. Para poquito. Sí, pues sí. ¿Qué sería? No, pues ahí sí te voy a poner. 1,580, creo. A ver. No la estoy haciendo, güey. Está viendo la usurpadora, güey. Vamos a ver si lo logré o hice el ridículo, como Marcelo Ebrard. Sí, para saber el número exacto. No, aquí. Son 1,242 por sí. Ah, son 1,275. Son 1,710. Mira, lo hice con la pura mente. ¡Y! Sí. Son 1,710. ¡No mames! Soy bien lista. Sí, eres bien buena para matemáticas. Sí, sí, sí. ¿Desde qué dijo uno por así? ¿Tres, tres, cuatro, si era? Si era. Y no parece que, como dijo Fox, ahí es donde la ven, sabe sumar. Y no necesito bebé. No, no, saber sumar. Sí, no. Sí se necesita. No, yo no. Las bonitas no necesitan saber sumar. Con esta cara yo no necesito saber sumar. Exacto. Con el tuit que yo hice el otro día, las bonitas nunca traemos efectivo. ¿Para qué? Ni nos pidan. Ni se necesita, claro. No, ni nos pregunten, ¿traes efectivo? No, claro que no. A ver, y le vuelves a hacer así. A ver. Me veo como una persona que suena cuando camina. Sí, no. Obvio, ¿no? No, no soy de esos. Pero bueno, entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿Y tengo un just a slow? ¿Qué más podemos hacer? ¿Esto, ya? Ok, ya se acabó la sección. Gracias. 342 días. Ya casi. Ya casi. Yo sí siento el ya casi, y eso sí me da satisfacción. Es que, mira, Karol, la cosa es que este señor ha sido el centro del discurso público durante los últimos 25 años. Sí, bien cabrón. Entonces. Hay toda una generación de modos que no conocen otra política. Exacto. ¿Quieres abrazarlos, no? Pues sí. Pobre. Y por eso, dentro de 342 días, se va a ver cocido el arroz, ¿eh? O sea, el señor ya va a haber hecho todo lo que iba a hacer. Bueno. Tan, tan. Pero ya, mira, va a seguir. Como San Pedro de los Aguaros, ¿no? Así. Puso cosas y ya. Bueno, exacto. Empezó cosas. Ajá. Movió un... Le puso nombres bonitos. Al Trenis Urgento. El Trenis Urgento. Para revolverle al pueblo lo robado. Lo robado. Híjole. ¿Cómo le explicas a los aliens, güey? ¿Cómo le dices a Maussan que le diga a los aliens? O sea, es un instituto, pues, para devolver al pueblo lo robado. O sea, güey, ¿te imaginas la junta editorial de esa institución? Sí. No, y además, y además tuvo desfalcos el instituto. Sí, güey. Además se robaron. Se robó lo que se robaron del instituto. Que regresaba a los robados. Ajá, sí. Instituto. Instituto para devolver lo que el instituto. Para devolver al pueblo. Güey, eso no lo hace ni Obama. Ajá, sí, ¿no? Tienes que conocerle a la 4T. Yo por eso vengo de Cierva de la Nación. Sí, sí, sí. Bambi de la Nación. Bambi de la Nación. No pegaría, güey. No. Yo me acuerdo que no pegaría, pero Ciervo de la Nación. Guay. Sí, claro. Ay, claro, güey. La narrativa. La narrativa la han ganado totalmente, ¿no? Son en los guiones del guión. Porque además, por la eternidad, por la eternidad, cada vez que alguien diga, no, pues AMLO sí la cagó, la gente va a decir, es que no lo dejaron gobernar. Es que no lo dejaron gobernar, porque estuvieron ir a... Si lo hubieran dejado gobernar. Los conservadores y los medios, el periodismo sicario, no lo dejaron. El periodismo sicario. Güey, ¿quieres llegar y mando llanta a una conferencia? Ajá, ajá, ajá. Ay, ajá, ajá, a mí tú me dices periodismo sicario y yo quemo llanta, güey. Ajá, ajá, ajá. A mí me sale ese pedo en chingo. Puros encabezados, en lugar del diciembre, ¿no? Encabezados, encabezados, encabezados. Puros encabezados. Por caso tú cancelas. Con mucho ahínco. Queremos la legalidad, ¿no? Queremos ser cancelados, claro. Claro, si queremos que ser cancelados para que nos retuiten un montón, güey. Que ya nos subieron una vez a prófugos del ácido fólico. Así es. Uno de los mejores días de mi vida, la verdad. Es un gran consejo. Ajá. Muy bonito. Sí, muy bonito. Bueno, pues eso es todo lo que se cayó de la escaleta, porque... Bueno, lo que pasó en Guerrero. No, este... No, el huracán. Ah, pues esa es la primera nota. Ah, sí. Ah, es que no la vi. Perdóname, no vi la escaleta. Bien profesional. ¿Cómo se preparan? ¿No se preparan? ¿En su punto editorial? Sí, me mandó la escaleta. ¿En serio? Perdón. Vamos entonces con la obsesión. Quítame el micrófono, chino. Me voy a ir. Vámonos con la obsesión de la semana. ¿Ok? La obsesión de la semana, Carol, déjame explicarte. Cada semana yo me obsesiono con un... Volteaste a verte la cámara, pero no pudiste, ¿verdad? No, es que va a aparecer aquí la obsesión de la semana. Ah, que pensé que quería verte la cámara. Entonces aquí vas a ver mi obsesión de la semana. Y mi obsesión de la semana siempre es un artículo de lujo al cual no tengo acceso. Ok, como casi todos los artistas. Como casi... Exacto, exacto. Y el día de hoy tengo para ustedes una bolsa Prada. Y, o sea, para toda la gente, toda la vanita promiscua que ya está llegando al chat. Un saludo a todos ustedes. Te lo saludo, ahorita lo saludo. Pues casi no he puesto productos Prada en esta sección porque no me identificaba mucho con la casa de moda Prada. Pero recientemente descubrí que Miukia Prada, que es la directora creativa de Prada, fue miembro del Partido Comunista. ¿Qué? Italiano. Ya tengo hocico. ¿Sas? Fue miembro del Partido Comunista Italiano y aborda en la moda. Ella es... Ahora es co-directora creativa. Cocainómana. Primero comunista, luego cocainómana. No compro en Prada. Oh, patrocinan a Prada. Primero comunista, luego cocainómana. Suena como mis veintes. Sí. Cuando llegué a Seú, mi paso por Seú. Es filosofía y letras, ahí nomás pasé. Ah, bueno. Entonces, Miukia Prada diseña desde la perspectiva... Ella tiene un doctorado en ciencias políticas, es una comunista muy, muy, muy letrada, y tiene como esta teoría de la moda en la que, pues desde el marxismo, dice, lo que le agrega valor a las cosas es el trabajo del ser humano. Entonces, es un producto de lujo, una bolsa, ¿no? Que es trabajada por las manos de seres humanos en todo lo largo del proceso. Claro, sí, que ganan el salario mínimo o menos. Por supuesto, de que están en un charco de todo. No, justo no, porque es Prada. Cuéntanos, ¿qué más con esa mano de obra infantil? Ah, bueno. Hasta me dieron ganas de cantarla internacional. Ese es el valor. O sea, por eso una bolsa Prada, como la que estoy proponiéndoles a ustedes, cuesta ciento nueve mil pesos. Ok, ¿y el enganche de una camioneta? El enganche de una camioneta. Que tampoco podemos hacer. Ya dicho que el paso, muy bien. Ciento nueve mil pesos cuesta esta bolsa. Y es, y Prada, entonces, tiene esta cosa como de, pues de que milita y que dice, cómprate una bolsa de ciento nueve mil pesos, porque la hizo una persona. ¿Sabes que también hizo una persona? Los, esos pinches cositas que te hacían con sopitas. La hizo una persona y no pagas cien mil pesos por ella. Prada, no me está convenciendo su discurso. Lo dijiste muy bien, me encantó. Que hiciste la tarea perfecta, pero yo no compro ese discurso. Hay un chingo de cosas que hicieron unas personas. No, voy a pagar cien mil pesos, güey. ¿Cómo crees que hicieron los pinche vasos este? Unas personas, güey. Este programa se está haciendo. Personas, paguen cien mil pesos por esto. Sí, paguen cien mil pesos. Escríbanse, por favor, al Patreon, por cierto. Por favor. Escríbanse al Patreon y por ochenta pesos ayuden a sostener este evento que se llama Políticamente Promispo. Para que a mí pueda comprarse una bolsa hecha por persona. Y una de sopitas para comer. 109 mil pesos. A mí me parece absurdo. Pero así, ¿desapruebas? Totalmente. Y a ver, si te leo las características de la bolsa. No veo cómo me convences a menos que traiga la bolsa una pinche comida por dos años. Y 109 mil pesos adentro. Sí, y los 109 mil pesos adentro. Y una camioneta. No siento que me vayas a convencer. A ver, pero si te digo que tiene asas trenzadas en la parte superior, correa ajustable y removible para el hombro, triángulo de logo esmaltado, acabado en tono plateado y compartimiento dividido. El material es cuero de primera calidad. Pásame mi cangurera, Fernando. Mi cangurera tiene exactamente lo mismo. Güey, la vamos a mostrar. Apoyo visual número 125. Tiene compartimento uno y dos. Esto no falla. Esto en el metro no te lo quiten. Esto no te lo quiten. Suena. Oyes, a mí no me bolseas. Tiene su compartimento. Tiene cuerdas. ¿Cómo era lo que tenía? Su pinche cosa. Asas trenzadas. Asas trenzadas. Ahorita le trenzamos algo. Yo trenzada. Y luego la otra que se colgaba aquí. Ajustable. Sí, ajustable. Esto lo acabo de ajustar. Ajustable. Ahí está, ajustable. ¿Cuánto costó? 90 pesos. Eso. En tu cara, Prada. A menos que nos patrocinan. Bueno, si nos patrocinan, pero ahora ya estamos del otro lado. Qué sueño. No veo cómo el trenzado me convence a gastarse de pesos. O sea, ni si te digo que esto fue hecho por artesanos, italianos, expertos que llevan generaciones trabajando el cuero. Yo de verdad estoy hablando de artesanos. Pero no creo que les hayan pagado. O sea, es como las señoras que venden productos de Oaxaca y es elaborado por manos de artesanas oaxaqueñas. Cuesta 109 mil pesos, pero... Y porque esa Lomón Jara se lo está quedando. Exacto. No sé, Emi y tú. No, no, no. No, no. No hay forma. Ni el comunismo de Miuquia y Prada. Güey, además que corre el comunista tras el capital, ¿no? Es una cosa muy absurda. Oye, pero y si les comento, o sea, por ejemplo, ¿sabes que la última vez, el último desfile de Prada no hay zapatos de tacón? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Miuquia y lo dice así. Bueno, pues cuando el fascismo se instaló en Italia se estableció un código de vestimenta para las mujeres que no podían salir en público vestidas de otra manera. Entonces estableció un código de vestimenta que decía el largo de las faldas, el largo de las mangas y el uso obligatorio de zapatos de tacón. Y entonces las feministas de entonces decían, los fascistas están haciendo que la mitad de la población italiana estemos a merced de unos zapatos que no sirven para caminar, mucho menos para correr. ¿Y qué? Pero... Entonces en su última colección dijo, pues es que esta es una observación a la que tienen razón, ¿por qué las mujeres tienen que estar sometidas al zapato de tacón? O sea, además le tengo que pagar por una chancla. Sí. O sea, además de todo, ni siquiera me va a vender un zapato que se ve carísimo. Ajá. Una chancla. No, 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 Emi no. Pero he hecho por manos italianas. Pero he hecho por manos, no, no, güey, no sé. No, todo mal con la obsesión de la semana. Todo mal con la obsesión, o sea, no. Porque está vendiendo puras obviedades, güey. De que hecha por manos de personas, ok. Punto a favor de quién. Y luego, no vamos a traer tacones. Ajá, entonces además te va a pagar, yo con, otra vez, el pinche súper, puedes comprar una chancla, setenta pesos. Pero esa chancla sí la hizo un niño bangladeshi. Y lo de Frada, ¿quién crees que lo está haciendo? Un niño italiano. En Italia no hay pobres, pues son blancos. Ahí no conocen la pobreza. Pues después de todo lo que se... Este baile se pueden sacar y cancelarme. ¿Cómo pueden los europeos, este... Después de todo lo que han robado? Bueno. De España no vas a estar hablando porque el chino es de España. Ah, sí, es cierto. España está pagada con plata mexicana. Este... Los pesos son nuestros. Que lo sepa tú. Bueno, pues ahora sí vamos con la primera nota del día. Ahora sí. Claro que sí. Acapulco, Lodo y Ramas. El paraíso en decadencia y residencia oficial de Luis Miguel, conocido como Acapulco, Guerrero, fue abatido por una fuerza destructiva conocida como Evelyn Salgado. Y por si fuera poco, también fue azotado por el huracán Otto, dejando un rastro de destrucción que no se veía desde el Spring Break de 2007. Es correcto. Que fue el último Spring Break en que se pudo ir a Acapulco, ¿no? Sí. En el palazuelo había tanta destrucción. Nada, nada. No, sí estuvo muy cabrón. Estuvo muy cabrón. Muy feo. Sí, estuvo feo. Y el presidente se pasó toda la mañana hablando de otras cosas en la mañanera. Pero el Poder Judicial, yo tengo el dato porque yo aquí no vengo improvisada. Eso. Le dedicó 16 minutos a hablar de Acapulco y todo lo demás, más de una hora, a hablar del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque es más importante. Claro. Pero lo más cabrón es que se tardaron un chingo en saber, de hecho todavía hasta hace un momento, no sabían exactamente qué tanto daño había, porque nadie tiene un pinche teléfono satelital para comunicarse con nadie en Acapulco. No han podido llegar. O sea, un viper no hay forma que diga cómo estás, bien, manita, nada. En Facebook hubo más información de estoy bien después del huracán y el presidente no se había enterado. Se quedó atrapado en la carretera, ¿no? Llegó ahí como que metro 23. Y justo dice aquí en el chat, Hugo, ya vieron que Amlo se atoró en el, la foto está en Twitter. Ya vieron que el país se quedó atorado, dice. Pero el país se quedó atorado justo en 2007. ¿El huracán de la 4T? ¿Qué se siente que se quedó atorado ahí en medio de la nada? Sí, oye, a mí eso sí me parece gravísimo. Oye, vino un huracán, se llevó a una ciudad completa. Total. Y el presidente todavía se levantó a hacer su conferencia mañanera. ¿No se tendría que haber levantado a subirse a un helicóptero militar para volar a Acapulco? No puede volar el presidente por cuestiones de salud, nada más que no lo quieren decir. Por eso no sale de, si no es terrestre, no sale. Por eso no sale de Varidaguato. Sí, tal cual. Saludos, Varidaguato. O, ¿sabes? O sea, como que yo siento que le hubieran puesto un blue screen, ¿no? Así. No, por lo menos. Que se remanguen los pantalones y se pare ahí. En vivo. En un charco. Es correcto, güey. Que diga, aquí estamos. En Coyoacán. Exacto. Oye. Charcos ahí en cualquiera, güey. Que se pare en un charco. Exacto. Bien, tenemos güey. Tantito. Ya lo puedes hacer. Ese efecto ya lo puedes hacer en TikTok. Es lo que queremos. Ya no tienen pretexto. Pudo haber fingido que estaba ahí. Los de antes por lo menos nos mentían. Sí. Exacto. Nos dejaban con una tranquilidad. Ay. Ya está. Ya está. Bendito Dios. ¿Y ya? Ya trae botas de pescador. Sí. Sí. O será que no quiere ensuciar sus zapatos porque solo tiene un par? Porque él dijo que solamente tiene un par de zapatos. Pero Prada, ¿no? Y no son Prada porque no traen tacón. Sí. Puede ir en chanquita. No, sí está muy grave que no hay. Y además hay otro tema ahí muy cabrón que es el asunto del Fonden. Ah, sí. ¿Cómo se siente cuando ya tenemos un analista en la vez? Un pinche Fonden. A ver, pero primero contexto. ¿Qué pasó? ¿Qué es el Fonden? El Fonden es el Fondo Nacional de Desastres. ¿Qué es? Una cantidad. Es un fideicomiso. No. Otra cosa es fideicomiso. No digas la palabra. No digas la palabra. Exacto. Entonces, era un fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? Pues es un dinero que tienes ahí que genera intereses. Un apartadito. Y que solamente se puede utilizar para fines muy específicos. Entonces, el de desastres era un fondo, un montón de dinero, que se utilizaba cuando sucedían desastres. ¿No? Entonces, pues se explica así mismo. Básicamente es como el instituto para devolverle al pueblo de robado. Es el fondo para desastres. Se usa para desastres. Como el que ocurrió en Acapulco. Es correcto. Y resulta que este fondo fue desaparecido hace unos años. ¿Por qué? Porque se lo robaban todo. Y era un nido de corruptelas. Porque los de otros. ¿Cuánta gente está en la cárcel? Posiblemente sí. Pero, ¿cuánta gente está en la cárcel? No, nadie. ¿Cuánta gente pasó por un proceso en la secretarista de la función pública y le quitaron chambas durante 15 años? ¿Cuánto? Nada. ¿Nada? No, nada. Pero es que es más fácil esconder debajo del tapete. Ya. No hubo, no existió. Arreglarlo y saber qué, ¿no? Vamos a decir que ese es el pedo para mí o gran parte del problema con las acciones del gobierno. Es un, es una mentira como a medias. Porque es como, sí, ciertamente yo no dudo que en el Fonden haya habido un chingo de corruptelas como hay en casi todos los institutos. Pero no lo desapareces, güey. Lo arreglas. Lo arreglas. O sea, en los, eh, el fideicomiso del Poder Judicial que se la pasó hablando el presidente, probablemente también hay un chingo de corruptelas, güey, pero no lo desapareces así. Los arreglas. El INE tiene un cagadero. Sí, pero no lo desapareces. La compra de medicina. Hay un cagadero en el sector salud. Sí, pero no quitas las licitaciones. O sea, ese es el pedo que nos dice cosas que son ciertas, pero hacen cosas que no están ayudando. Que no están ayudando. Y el Fondo Nacional de Desastres, además hay que decir, que sí hay algo en lo que hacían muy bien el Fondo Nacional de Desastres, es que pasaba el huracán y cinco días después Cancún parecía que no había pasado nada. Había una capacidad como de Disneylandia, de reconstruir todo así, vámonos. Porque se ahorraba la burocracia. Lo que ayudaba a este fondo es que te quitas toda la tramitología que hay que hacer. Por ejemplo, güey, es que además una cosa lleva a la otra. En el Senado, una senadora, que por ahí trae el nombre, ahorita lo voy a decir, dijo, ¿por qué no donamos un día de... Ah, sí, quinientos pesos. Esos tres mil pesitos. ¿Por qué no lo donamos? Porque hay un Fondo... Ah, no, no hay, ya lo desbarataron. Si hubiera, no sería necesario en ese tipo de cosas. O sea, ok, sí, dónenlo, pero también no sean mis... Ah, claro, entonces ahora el Congreso tiene que aprobar una partida presupuestal. Y se supone que ahí está, pero... Que son dieciocho mil millones que hay ahí, ¿no? Pero que también... Una bolsa de entrada sí alcanza. Sí. Uy, ¿quieres ver cuánto hacemos la matemática? Ah, la matemática. Hacemos la... Pues siempre hacemos la matemática, ¿eh? A cada habitante yo creo que de Guerrero se le va a alcanzar. A ver. Imagínate llegar a darle una bolsa de entrada con este... A ver, ya no hay Fondé, pero... Tenga su bolsa de entrada. Tenga su bolsa de entrada. Y ella por persona. Hombre, gracias. Por artesanos italianos. Artesanos italianos, güey. Agarre con ella el lodo y sáquenla. Y con su zapato bajo, hasta con princesa, para que no tenga que estar detallando en el lodo. Nombrada visionaria en Atapulco, güey. Totalmente. Dieciocho mil millones entre ciento nueve mil pesos. Con el Fondo Nacional de Desastres alcanzaba para ciento sesenta y cinco mil ciento treinta y siete bolsas parada. Ok. De cuero de primera calidad. Si uno más dijo que se están apendejando en el Senado. Más bien yo siento que la cagaron. Porque sí valía más la pena tener un Fondén que tener cualquier pendejada en la que se hayan gastado el dinero del Fondén. Claro, claro. Muy cabrón ese pedo. Pero al final de cuentas ese es el mismo discurso que ha sido sistemáticamente utilizado por la Cuarta Transforma. ¿Y sabes qué también pasa? O sea, bueno, creo que además en Guerrero ya se les están acumulando porque las noticias tuvieron otra masacre de que mataron a once policías en creo que el fin de semana. Ah, hace tres días, ¿no? Fue el lunes. El lunes mataron a... Oye. A trece, ¿no? Sí, y al mismo tiempo el huracán y... No, pero supongo que además esa es la actitud de Evelin Salgado, ¿no? Güey, ¿qué es la gobernadora dice? Sí, y luego... Qué curioso. ¿Qué es lo que están haciendo? Estaba en la ciudad, ¿no? Sí. Pues chateando con Claudia, pues viendo cómo le hacen para justamente los fondos de este desastre de desviarlos a la campaña. Claro, es correcto. Porque además, y tenemos nuestro segue para la siguiente nota. El vaso medio vacío. Ok. La ex jefa de gobierno y ganadora de la sonrisa más escalofriante de la política, Claudia Sheinbaum, quedó en ridículo después de que un mitin de Morena en el Estadio Azul resultara un fracaso peor que la película de Flash. ¿Estás de acuerdo que todo ahí avizoraba fracaso? Todo. Dijiste en esa oración, o sea, que era un presagio. O sea, dijiste en la misma oración, Claudia Sheinbaum, Estadio Azul y mitin. Güey, otra vez, ¿cómo estuvo esa junta? El Cruz Azul ha tenido mejores momentos en ese estadio y es bastante triste. O sea, hay alguien que finalmente está más triste en el estadio que los aficionados del Cruz Azul, güey. Oye, pero además, esto ya es presagio porque acuérdate que Josefina Vázquez Mota también se le vació el estadio cuando abrió campaña. Se fue la gente. Y luego se desmayó, ¿no? O sea, es cierto. Por el sol. Porque es que estaba ya muy grande. O sea. Es muy grande y es que empezó a... Échenle ahí. Oye, pues también tantas rondas de anestesia para la cirugía plástica, la debilitan ahora. Oye, claro. Pobre sí. Oye, como el email, la pobre señora. Ay. Sí, la pobre señora. Pero cada quien. Cada quien, sí. Cada quien su cuerpo. Nosotros no juzgamos. Sí, no, claro. Oigan, mal augurio. Bad yuyu. Esto es bad yuyu. Bad yuyu. Totalmente. Es un libro que te puede llamar bad yuyu. Y la portada con la sonrisa de Claudio. Así, todo en gris. Oye, mira, caben 36 mil personas en el estadio azul. De las de Chilpancingo. Toda la matemática. Yo te puedo llevar la matemática al nivel dios. 36 mil personas caben en el estadio azul. Había cientos de personas, según la nota del universal. O sea, es decir, que menos de... Menos de mil. ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje sería de 36 mil? Era el punto cero tres por ciento. Uy. ¿Tengo yo más gente en mis shows? Sí, hablando de lugares vacíos, yo tengo show el dieciocho. El dieciocho de noviembre voy a grabar mi especial. Entonces, invitadísima. Si estás por acá, sería un gusto tenerte ahí en el... ¿Pague un vuelo? Este... ¿Esté ok con un vuelo? Bueno, suscríbanse al Patreon para... Para que te paguen un vuelo. Ah, que sí, por cierto, la gente que está en el Patreon tiene entrada gratis el show del dieciocho de noviembre en el Foto Shakespeare. ¡Guau! Sí, y los senadores se vieron a tanto. Entonces, manifiestense porque hermanos van a estar invitados y probablemente no solamente a la grabación, sino también al ensayo general. ¡Oh! Entonces, para que... No, pues gracias, gracias por hacer posible que se haga este contenido. Nos vemos el dieciocho. No me hagan la de Claudia Sheinbaum, por favor. Sí, no. No me dejen vacío. Oye, pero aquí es una cosa. A ver. A ver. Esto fue... Nada más que la gente tuvo mucho que hacer, hubo mucho tráfico, hubo un accidente en el metro, no pudieron llegar. ¿Fue entre semana? No, estaba lloviendo, qué hueva salir. Fue que 36 mil personas dijeron, la neta, tengo otra... Sí quería ir. De hecho, salí. Y luego dije, híjole, no se va a lograr. Y el coche no tenía batería. Y el gas se regresó. Exacto. No se va, va para atrás. Eso pasó... El metro, el metro... El metro de Etiopía. Entre amor, Etiopía. Uy, hasta aquí, para atrás. Híjole. No la logro, no la logro. Ella y mi Claudia. Es correcto. Pasó esto 36 mil veces o le pusieron el pie a ese mítin. No creo. Pero eso no se da en la política en Morena. ¿Tú crees? Bueno. Hay unidad. Yo no creo que le hayan puesto el pie, yo creo que le pusieron el cuerpo completo a este evento. Y tiene apellido, ¿no? Ah. Y a ver, ¿quién es? Yo digo que es clara la cosa. ¡Eh! ¡Cállate los ojos! Sí, porque... ¿Tú crees que está clarita, clarita? ¿Quién manda? En este barrio y además es barrio. Clarita es barrio. ¿Quién me de la barroca? Si eso se comprueba, si eso fuera cierto, si Clara Brugada se adjudica... ¿Dijo con nombre y apuntó? Si Clara... Ay, copías, menos policías. Si Clara Brugada se adjudica este acto terrorista... Como cárcel, como cárcel... Sí, yo... Ya ganó mi voto. Si ella sale y dice, fíjense que yo... Que sí lo hice y qué. Sí lo hice. ¿Y qué van a hacer? Como Lucerito que sale y qué. ¿Y? Ajá. ¿Y? Como Lucerito, una grande de este país. Correcto. Que diga, ¿y? A ver, ¿qué? ¿Qué van a hacer? Si es... ¿Tú crees que fue desde allá? Sí, porque están protegiendo al guardaespaldas ahí. Tú también sabes. Si sale y dice, es más, Clara, esto es un mensaje para ti. Clara. Si sale, Clara... Vamos a hablarle a Clara. Clara. ¿Por qué te tocas tu brazo? Porque es parte de... Para que se vea el músculo. Político. Sí, el músculo político. Si tú compartes este músculo político y te adjudicas el incidente de la humillación pública de Clara Schrembach, ya tienes mi voto. Y el mío. Y no puedo votar aquí, pero no le hace. Ah, bueno. Yo ya te había dado el mío, entonces... Oye, ¿tú crees que...? Tú vas por la teoría de que Clara dijo, a ver, vamos a... Yo le tiro más arriba. ¿Sí? ¿Cómo crees que no? Yo sí creo que viene desde dirigencias, digamos. Digamos. Desde el sapo con traje. Es correcto. Por ahí creo yo que fue. ¿Quién quiere a la favorita del profesor en la escuela? Nadie. Nadie, güey. A todos le cae gorda la favorita. A todos le cae gorda, güey. Yo no más digo. Y ahí tuvo que salir a dar la cara y todo. ¿Qué ver cuál dio la cara? Ay, qué raro que no. Pero, y dijo... Le echó la culpa a la gente. No, le echó la culpa al INE, mi amor. Dijo que el INE no les daba permiso de hacer las plazas públicas, que es donde realmente pertenece su movimiento. Claro, claro. Y que por eso se habían obligados, se habían visto obligados a usar este lugar privado y que la gente, pues, no conecta con el lugar. Ah, y es lo mismo que hace la directa. El Billy Álvarez dice lo mismo. Sí. Oye, es que la gente no conecta. Llévenos a los Galeanas. Es correcto. Lo que conecta es el INE. Chequen las Bahamas. Pero bueno, ese es otro gran tema. Entonces, bueno, Claudia ya ni se asomó al templete. No. Ya los testimonios de la gente, porque ya ven cómo son de mezquinos en el Universal. Ay, sí, nosotros. Otros. Uy, no. Entonces, en el Universal fueron a preguntar a la gente, ¿y qué siente de que Claudia ni siquiera salió a saludarlos? Y la gente dijo, pues, ¿qué pedo que yo vine desde Tláhuac, donde no hay metro? ¿En donde se cayó? Ah, no, ese es otro. Vengo desde Tláhuac a verla y no sale ni a... Que también es agente, güey. O sea, si vas a... Si tu único... ¿Qué día fue, Marta? Lunes. Lunes. Si tu decisión de plan del día lunes es ir al Estadio Azul, a ver a Claudia, tú estás mal. Sí, tú vas a decepcionarte y lo sabes. Y lo sabes. O sea, hazte revisar. Totalmente, sí. Totalmente. Y bueno, dado esto, ya desde el lado del análisis, ¿de qué tamaño habrá sido el berrinche de Claudia ante esta situación? ¿Qué manera de hacer el ridículo, no? No, güey. Pero la neta conservó su dignidad no saliendo. Sí. ¿A qué sales? O sea, vas atropellado a un perro... No, pues sales abajo, pues si llegaron 800 personas, ya no sales al templete, sales a saludar y a decirle a hacer por venir, ¿no? Bueno, en casa, no puedes saludarlo de uno en uno a todos. Sales a escucharlo, para que te tomen unas fotos con unos bebés. Por supuesto. Que se vea que estás con la gente. Ajá. Pero es que no, ella es de las plazas, ya dijo. Ella es de las... ¿Dónde hace lo mismo? Absolutamente. Pues sí. Güey, ¿has visto los videos de las plazas donde está Claudia? Toma cerradita, cerradita. Ah, sí. Cerradita, cerradita. Y la gente está así. Hay unos... De hecho, hay gente que... Dormida. ¿Sí? Estoy comiendo lótis, es como usted va a votar. No lo sabía. Yo venía pasando, güey. No, señor, suélteme. No, ya sabes, suélteme, señora. Oye, qué feo. Y digo, todavía no empieza la campaña. Ah, es que todavía no estamos en campaña. Es que todavía no estamos en campaña. Pero no le hace, porque nos podemos saltar todos los tiempos. Y ponernos nombres como coordinadora del esfuerzo colectivo por la conservación de la transformación. Son nombres mamadores. Y van a rodar cabezas en esas coordinaciones, ¿no? ¿O no creen? Yo creo que Morena, Ciudad de México, va a ser una carnicería. Va a ser SO15. O sea, va a ser así, un pedo. Pero tenemos al... ¿Cómo se llama? Al Harpuchi. Güey, qué pedo con... No sé si está en la escaleta, me vale mal. No, no, no. Qué pedo con el asunto de este güey usando el logotipo de Batman. De Batman. No puedo, güey. A mí me da... Es que me ruenza. Más allá. Qué pedo con eso. Porque además yo lo ponía... A ver, mi lógica es... Y a mí... Yo ni siquiera vivo en la ciudad. Este... Que no Ciudad Gótica estaba llena de pinche ratas y puro de hombre. Sí. Sí. Y que en la Ciudad Gótica entonces sería la CDMX. Y que no la acaba de gobernar. O sea, es puro ir sacando hilo. Pero igual estoy equivocada. ¿Viste la 1 donde se cae el metro también en Batman? Yo creo que también ahí, ahí... Ahí, ahí como... Hay similitudes, güey. Me parece muy ridículo, pero me parece muy de un policía. Y yo claro que un policía mamado quiere poner su nombre en la batiseñal, güey. Pero claro, por supuesto. Pero muy entero de su parte, ¿no? Súper, súper etericistísimo. ¿Quién sería la Harley? ¿La Sandra Cuevas o qué? La Sandra Cuevas es la Harley Quinn. Claro, sí, cierto. Sí, saludos. Saludos. Sí, porque nos da miedo. No, pero es el crush de nuestro compañero. Sí, sí, ¿no? Sí. Yo no juzgo. Yo no juzgo las... Mira, a mí me gusta Omar García Garfuch mucho. Pero no por eso le... Pero no por eso voy a votar por él. ¿Qué le vas a dar? El voto no. El voto no. Todo lo otro que quiera. Que quiera, que le chupe un pie. Pero el voto no se lo deja. Me mando a hacer otro hoyo para que me la meta por ahí, pero mi voto no. Pero el voto no lo vas a tener. Güey, ya nos pasó con Peña Nieto y nos estás aprendiendo. Sí. No, no voy a votar por él. Por Garfuch no. Y luego esta entrevista de... No, no, no. Digo por... Tampoco. No, ni por una de las dos. No, no, no. Pero Garfuch diciendo, hay que abrazar a los militares y a los policías. ¿Cuenta si ya me cogí varios? ¿No? Oh, los tengo que abrazar. ¿Cómo sería? Más o menos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo estás viendo tú? A lo mejor lo estamos viendo distinto. Es que no estamos en la... No, pero imagínense. Ahorita está. El candidato de Claudia es... ¿Harfuch? Es Omar Rosa. Ajá. Omarcito. ¿No? Omar Rosa. Omar Rosa. Entonces, Omar es el candidato de Claudia. Y luego está el candidato del PG, que es Clara. Sí. Y se van a dar hasta con... Pero con la casa. Porque si ya le hicieron esta grosería a Claudia, imagínate lo que van a hacer cuando ya estén abiertamente en campaña, en pre-campaña. Porque esto no es campaña, estamos insistiendo. Esto no es campaña. Si usted ve carteles en las calles, arránquenlos y póngalos de casitas para los perros. Sí. Aplausos para la gente que está haciéndolo. La gente sigue. Se rifa. ¿Saben quién lo está haciendo muchísimo? Movimiento Ciudadano en la CDNX. Y Movimiento Ciudadano lo está haciendo muy bien. Uy. Uy, uy, uy. Uy. Y ahí nos va a ligar a uno más. Sí. ¿Cómo estamos yo? Híjole. En la escaleta, pero agarradísima. Pero necesito darme un toque antes de que hable. Ah, ok, ok. Sí. Movimiento te está dando mucho. A ver. Movimiento Ciudadano. Bueno, a ver, antes de darme el toque te voy a decir. Yo, este es mi caso. Ok. Me parece que Movimiento Ciudadano es un partido político que tiene mucha sensibilidad para las poblaciones urbanas y por eso fue un éxito en Monterrey y por eso fue un éxito en Guadalajara. Y Millennial. Y Millennial. Entonces, ahora. Y pretencioso. Sí. Dinos. Dinos. A ver. Bueno, primero, Movimiento Naranja lo está haciendo muy bien en la cuestión federal, o en las elecciones federales, porque son los únicos que se están esperando en los tiempos de Dios que son perfectos. Sí. Ellos son los únicos que están en la legalidad. Y que esa carta, si te vas a morir, dime para detenerme porque voy a decir algo importante. Ajá, ajá. Pajarito. No te detengo. No te ahogues, no te ahogues. Ay, Millennial, bien sabes. Porque yo no quiero que lo que yo diga se opaque por tu muerte. Así de fuerte, ¿eh? Sí, sí. Está muy bueno, ¿verdad? Le di un toque muy largo, perdón. Ok. Continúa en lo que yo me desamó. Me desamó. Ok. Me desmuero. Entonces, Movimiento está haciendo las cosas en los tiempos perfectos de la... Sí. De Dios legal. De Dios el INE. Y esa carta la va a sacar en algún momento y es una gran carta. Es una carta dorada en donde va a decir, pero bien que nosotros lo hicimos a tiempo. Nadie más lo está haciendo a tiempo porque el presidente marcó una agenda y marcó tiempos y todo el mundo en vez de decir, oye, que estás haciéndolo mal, dijeron, bueno, vamos todos a hacerlo mal, ¿no? Exacto. Ok. Entonces, Movimiento Naranja por ese lado va a sacar esa carta en algún momento y es una gran carta. Podría impugnar cualquier resultado. O decir, a ver, nomás, nosotros estamos haciéndolo bien y ustedes mal. Y se acabó. Exacto. Y son datos muy emocionantes. Eso por un lado. No va a ganar la presidencia. A quien pongan, güey. No va a ganar. Y lo saben. Vamos a hablar de quién van a poner. Pero no van a ganar. Pero lo que ellos están haciendo es construyendo una real oposición a futuro. Sí. Están construyendo un partido que dice, güey, nosotros vamos tranquis, vamos bien, hacemos las cosas en orden y eso eventualmente les va a dar dividendos. Pues ya los tienen porque tienen Nuevo León y Jalisco, ¿no? Que son dos. Y Guadalajara y Monterrey, pues son las, o sea, después de la Ciudad de México, son las otras ciudades importantes del país. Sobre todo Monterrey, que es la que mantiene el sur. Exacto. Diría tu padrino. Diría tu padrino. Oye, pues vamos para allá. De hecho, el perro de las dos tortas. Samuel García pidió licencia para abandonar su puesto como gobernador de Nuevo León y hacer campaña como candidato a la preferencia de Movimiento Ciudadano. ¿No? Movimiento Ciudadano, que es como el quemonito de la política nacional. Sí. Exacto. Adicionalmente, el líder nacional de dicha fuerza política expresó abiertamente que están dispuestos a comprarle la chatarra morena. Y en particular a Marcelo Ebrada, quien usted recordará por hacer un berrinche público que haría palidecer a Niurka. Ajá. Se compra escombro, dijeron. Exacto. Exacto. Se compran, excancillere, exigentes de gobierno. Que vivan en París. Ajá. Ajá. Sí. Movimiento, bueno, mi gober. A ver. A ver, es que miren, yo esto es lo que opino que está sucediendo. A Samuel García ya saben que no le van a dar licencia. Porque no tiene al congreso local. Ajá. No va a juntar los votos. Ajá. Pero, pues, tienen que hacerle a la mamada. ¿No? Tienen que decir, sí, buscamos un candidato propio, sí, de nuestras filas. Güerito. Nos ayuda a que, esto le ayuda a Samuel, porque todo el mundo está hablando de Samuel. Claro. Y recordándole a Samuel, ay, tú dijiste que no te ibas a ir, y no sé qué, y no sé qué. Que, de cierta forma, como diría, este, pues, como la vieja, no hay mala publicidad. Claro. O sea, llevamos días hablando de Samuel García otra vez, en el marco de su informe de gobierno. Este. Los tiempos de Dios otra vez. Los tiempos. Entonces, no le van a dar permiso a Samuel, y entonces va a entrar la carta externa. ¿Qué sería, tú crees que... Marcel. Marcel. Pues, no sé. Ya se abrió claramente. A mí me gustaría, de mi corazón, sería Pati Mercado. Pero supongo que... Yo ya dije que yo votaría por Anaí. Pero, es decir, solo se promete traer a todo RBD. En su gabinete. Patricia, ¿pero Patricia qué dijo? Patricia no ha dicho... No, Patricia... No. Ella no quiere cochinero. No, ella dice que no quiere nada. Yo también... Que nada más quiere seguir en el Senado. Está bien. Y está bien. No puede accionar. Sí. Medio que le dejo. Y lo ha hecho bien. Pero bueno, ¿tú qué opinas que está pasando con tu jefe? Primero. Este... Yo, de todos modos, creo que no. O sea, el pedo con Samuel es que dejó el Senado para lanzarse de gobernador. Ajá. Dejó el gobierno para... Y yo, por ejemplo, nada más quiero decir que agua en mi colonia no hay. Ok. Ok. Yo llegué... Yo vengo a Ciudad de México a bañarme. Ajá. A eso vengo. Yo he dicho que me baño y me regreso. Me sale más barato eso, pagar un vuelo a bañarme y conseguir agua en pinche Monterrey. Me bañé con agua Ciel una semana. Ajá. Mira, pero vean qué bonito mi vida. Claro. Claro. Sin sales. Nada, güey. Nada increíble. Bajan minerales. Bajan minerales. Pero bueno, Samuel, ese es el pedo que tiene en Nuevo León. Ajá. Que le van a seguir tachando y le van a seguir reclamando que hace lo mismo que hizo el bronco y lo mismo que juzgó y lo mismo que dijo Combroso que no iba a pasar. Ajá. No va a ganar tampoco, pero va a ganar votos. ¿Por qué? Por lo que decías tú muy sabiamente sobre lo que es este aspiracionismo. Lo que representa Samuel es este candidato que es aspiracional para muchas personas. Si tú tienes dos dedos de frente y dices, claro que no es un pendejo, tú estás bien que lo sepas. O sea, nadie aquí está diciendo que estás mal. Estás bien. El pedo es que hay un chingo de más gente que honestamente creen que está bien lo que hace Samuel. Que está bien porque él es un güey que tiene varo, entonces no va a robar. Que eso fue algo que él decía mucho. Sí. Es como, yo ya tengo dinero, entonces no voy a robar. Como si los políticos robaran porque no tienen dinero. Ajá, como si el dinero alguna vez fuera suficiente. Es correcto. ¿No? O sea, la naturaleza del dinero es que siempre quieres más. Claro. ¿No? Como la cocaína. Pues. Ajá, 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 ajá. Ok, ok, lo vamos a llevar a lugares mucho más oscuros. Ajá, ajá, ajá. Pero bueno, entonces, el asunto con Samuel es que lo que va a recoger son estos votitos que le sirven a Movimiento Ciudadano para mantenerse como un, incluso para posicionarse arriba como una segunda fuerza política. Exacto. Ajá. Porque el pan existe. No, pues ya. Sí. O sea, esa alianza está bien fea. Sí. Está muy fea esa alianza. Entonces, yo sí creo que. Esa alianza ya se siente como vamos a morirnos juntas, ¿no? Ajá. De que todas tomadas de la mano al pozo. Sí. Es como la, como la escena de Toy Story. Sí. Ajá, ajá. De todo eso sí corre. Es el pastel que hacía Lois, ¿no? De la comida, de restos de comidas. Ajá. De que todo horrible. Lo que sobró aquí lo vamos a juntar, lo vamos a vender. Qué asco. ¿Cómo que somos? La fonda de la chola. La fonda de la chola. No me venden todo lo que sobró. Pero entonces. El budín de pan. A mí lo que me da es como mucha pena con, o sea, güey, Nuevo León. ¿Pero tú crees que de verdad sí va a ser el candidato a Movimiento Ciudadano? Es que sí no. No creo. Yo no creo que. Ya está pactado. ¿Marcelo? Claro. Sí. Está hecho para que parezca que hubo una competencia interna y justamente poner a Samuel como un gran prospecto porque se va a bajar, así, en pro de la democracia. Me junto con Marcelo. Es que yo no sé si Marcelo se vaya a ir a Movimiento Ciudadano. Sí, claro que se va a ir. Tú qué, no sé, ¿eh? Y el chino ahorita. Acaba de ser un anuncio. Marcelo no se va para Movimiento Ciudadano. Acaba de anunciar Marcelo que se va como un anuncio. Bueno, anunció ayer este, el sapo que no se iba a ir a Movimiento Ciudadano. Ah, el sapo, el sapo con traje dijo que no se iba a ir. Que Marcelo no, no, Marcelo no se iba a ir. Ah, porque él no lo está buscando. Perdón, amigo, pero nadie te invitó. Ni su familia, a mí lo topa, güey. O sea, el Movimiento Ciudadano, ¿qué por qué? Porque yo no estoy segura de que Marcelo se vaya a Movimiento Ciudadano. ¿No? ¿Y qué va a hacer ya? Se va a ir a París ya. Es lo que yo decía, que se vaya a ser expresidente sin presidencia. Sí, güey, que se declare candidato legítimo y se vaya, güey. Y gobierne desde Francia. Y gobierne desde Francia, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Nunca nos hemos calado así. A lo porfirio, Díaz. Ajá, nos calado. Y no nos iba mal. Sí, ¿no? No, en los trenes crecieron. En el Tren Maya, a lo mejor todo va por ahí. Te fijas cómo todo se liga. Oye, pero ¿y cuando lo aterrizas en la Ciudad de México? Cuando dices, ya, miren, la federal va a ganar la persona que llegue al... Ajá. Porque te voy a decir que entre los círculos más paranoicos del claudismo, tienen mucho miedo de que el INE les tumbe la candidatura porque claramente hicieron una campaña adelantada. Sí, parísima. Entonces, hay un rollo como de... De que y si... De y si nos tumban a la candidatura. No se atrevería. No se atrevería. Yo sé que no se atrevería. Ahorita sacándose los mocos. Pero imagínate los paranoicos que son las personas que trabajan para Claudia Sheinbaum. Ah, bueno, sí. Imagínate, te estoy hablando de personas que necesitan medicamentos psiquiátricos. Pues... Pero no hay. ¿Por qué? Porque el sistema de salud... ¿Pero qué está haciendo la tele? Candidateándose. Hay que ser muy hijo de la chingada. Oye, pero aquí en la Ciudad de México donde solamente existe Morena, aparentemente como un partido organizado, solo existe Morena, medio existe el PAN en el poniente de la ciudad. ¿Tú dices Polanco? Pues... Más, no. O sea, Benito Juárez es panista, 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 panista. Y Coajimalpan han estado un par de veces. Y Álvaro Obregón también han estado un par de veces en el gobierno. Hasta que a Pozalco ahí se va medio. Es que exacto. O sea, como que sí hay lugares donde podría resonar, pero... Álvaro Obregón. O sea, pero... Bueno, pero del otro lado está Iztapalapa, que tiene un millón de habitantes. Lagam. Lagam. A Madero, que igual está. Entonces... A Venus. Y... Y... Pues se ve como que está Garfuch peleándose con Clara. En la oposición está Taboada, que es un güerito. Hay por todos lados anuncios. Ajá, exacto. Ahí te topa, amigo, pero por todos lados está. Por todos lados está. Sí, es el clásico que se invita, ¿no? Ajá, ajá. Está Taboada y Lea Limón, que tienen el defecto de que son unos güeros nomás. A mí me cambian, pero son unos güeros. Ok. ¿No? Cada quien le caen las pasiones. Y parece que no hay... ¿Te gusta Sandra? Ah, sí. Exacto. Calidad moral aquí no. Sí. La única que quizá pudiera decirse yo y no te voy a juzgar. Es tu programa. Y entonces, como aquí habrá alguna posibilidad de que gane alguien más o... o ya estamos... La CDMX va a ganar... o sea, ¿quién... O sea, tú crees... ¿Patty Mercado? Ahí está Patty. Pero no quiere. Ay, señora. Es que no quiere. No, Patty, ¿quién está en el Senado? Es que también qué cómodo ser senador, la verdad. Sí, el estado perfecto de las cosas. Sí, claro. Y además, ella es senadora por la Ciudad de México. En la oficina le queda caminando. Caminando. ¿En bici o caminando? No, esa no es. Esa es la otra que también... ¿Quién sabe dónde quedó? ¿Qué estará haciendo? Pues yo creo que está... Yo creo que está esperando a que el INE le tumbe la candidatura. Para decir, ay, amigos, yo hice todo lo que... Ah, de qué no quería. Es como cuando te da culo ganar, pero es como no quieres decir que tú ya no quieres jugar, pero es como, no, pues, ay, ellos dijeron yo qué culpa tengo. Uy, sí. Yo creo que es lo que está haciendo. Uy, hubiera estado increíble. La ley es la ley. Sí, exacto. Pero ¿y quién sabe después? Exacto. Ya vaya, díganle a Santiago que ya. Sí. Ya le toca. Ya le toca. Por favor, Santiago. Díganle a Santiago que ya es su oportunidad y yo me voy. ¿Quién va a tener aquí? No sé. Porque yo siento que chilangamente tenemos muchas razones para sacar a esta gente a patadas del... De la CRM. Del gobierno de la CRMX. Pero... Suficientes. Pero... Pero no veo... Pero, por ejemplo, un fenómeno como... ¿Hay un movimiento ciudadano aquí? Sí. ¿Quién es? Chester y Kerstorizky. ¿Qué es lo mismo y nada? O sea... Pues cuando lo dijo... O sea, ni siquiera. ¿Cómo quién? Eso. Chester y Kerstorizky. Suena bache. Exacto. Suena lo que te comiste. Como comida libanesa. De hecho, sí jalo. Con papas o sin papas. ¿Me le puedes poner aderezo? ¿Tienes aderezo de yogur? Ay, me gusta mucho el de yogur. Sí, qué rico. ¿Qué rico, ah? Bueno. Pues él. Pues yo creo que no. Pero, por ejemplo, existía... O sea, ¿qué tanto existía Samuel García o mi novio Luis Donaldo Colosio en Monterrey? Es que además Colosio, por ejemplo, tiene... Colosio, cuando yo creo, que cuando se aviente, ese cabrón va a ganar. Porque le va a jugar a la nostalgia de todos nosotros que lo vimos chiquito llorar por su papá. Claro, y que llevamos... A nosotros nos gustan las películas. Va a ser como el 90's Pop Tour, que lleva cinco años. Exacto. Que tú sabes que no deberías estar ahí, pero quieres estar ahí. Entonces con Colosio lo vas a ver y dices, güey, no ha hecho nada en Monterrey. No le haces, mira, ¿te acuerdas cuando lloró? Y ya con eso... Es huérfa, era huérfa, ¿no? Sí, sí. Y salinas, y entonces empiezas a armar todo, güey, yo, Colosio, yo, por ti voto. Pero entonces, allá la cosa es que Samuel ya era senador. Entonces ya vislumbraba. Y a Samuel tiene algo que no tiene, pues, cruz o como se llama este, a Mariana. Chespirito. Claro, Mariana. Chespirito. Chespirito. Es algo que no tiene Chespirito, a su florinda mesa. No tiene a su florinda mesa. Si se consigue una Mariana Rodríguez. O un Mariano, porque estamos en CDMX. O un Mariano, igual, aquí son muy progres. Aquí son muy progres. Es que no conozco la sexualidad de Salomón, ¿eh? Voy a preguntarle. A ver, googlealo. A ver. Pero yo creo que si se consigue una... ¿Une Mariana y Rodríguez? La arma. Tal vez. ¿Puede ser? O sea, una o une o uno influencer, ¿no? Influencer. Ajá. ¿Quién podría ser? Tengo mucho miedo de decirlo. De la Ciudad de México. Se está cayendo algo. ¿Está temblando? ¿Quiere que salga corriendo? Ay, Dios, no. No, porque no hay alertas sísmicas ahorita. ¿Por qué? Porque en el Acapulco se les llegó el huracán. ¡Cállate! ¿En serio? Entonces hay que estar aquí atentos, ¿eh? A las vergas. Sí. La vez pasada que viene nomás eso, viene a que sonara la pinche alerta sísmica y se me salió el pinche corazón. ¡Eso es de provincia, güey! ¡Uno conoce eso! ¡En mi pinche pueblo no tiene! No se sintió nada. ¡Chin que tu madre se sintió en el piso nueve! Pero bueno. A ver, entonces. Los regios no saben. No, pues sí tiene hijos. Eso no, no, no sé. Parece que está casado. Parece que está casado. Pues. Pues que haga influencer a su esposa. O sea, también. Ahora se puede hacer influencer a cualquiera. O un buen cuate. O un buen cuate. Con un buen amigo. A su mejor amigo. A su mejor. Sí, que busque algo. Algo así. O sea, pero tú crees que ese fue el factor. ¿Y en Jalisco, Guadalajara? Alfaro tenía un chingo de poder desde antes. O sea, Alfaro ya también figuraba. Porque Alfaro estaba muy metido en movimientos estudiantiles. No los mataba. ¿Todavía? Como Díazón. Todavía. Como ahora. Pues sí. Ajá. Pero Alfaro sí estaba muy metido en la política. O sea, había un gran sector estudiantil que estaba con el juez. Los tecolotes. Y aquí no tienen nada. ¿Así se llaman? No, era un grupo como de derecha. ¿No? ¿Ah, sí? Yo no más conozco al equipo de fútbol. Yo no más conozco los tecolotes de Sanborns. ¿Uno chilaquiles o qué? Una bomba calórica. Bendito sea Dios. Unas enchiladas guisas o qué. Pero, pues no. Aquí la neta, yo sí creo que la pelea va a estar nada más entre Claudia y el policía. Digo entre Claudia. Entre Clara y el policía. O sea, entre Claudia y Clara. Es correcto. Sí. Y si me preguntas, sí le voy a Clara, güey. O sea, sí creo que Clara. Es que el pedo con Batman es que es un policía, güey. Exacto. No estamos ahorita aplaudiéndole a los policías. Y Clara puede jugar todas las otras cartas y la neta, fuera de mamadas, yo vi las pinches utopías y sí están bien chidas. Sí están bien chidas. Sí están bien chidas. Y hay datos, que no los traigo, pero, o sea, sí hay datos de que bajaron los índices delictivos a partir de las utopías. Y seguramente también tiene un impacto en los embarazos adolescentes. Porque una de las... Harfus también. Pero no, o sea, seguramente las utopías en ese sentido están muy bien estructuradas porque justo como que una de las mejores estrategias para evitar embarazos adolescentes es que los adolescentes estén supervisados por adultos durante la mitad del día. Y ocupados. O sea, que se casen con embarazos. La ocupación es lo que puede llevar a una buena sociedad. Están haciendo todo, güey, o sea, oficios y música y teatro y, o sea, la neta, sí está bien chido. Entonces, si juegan esa carta, contrátame para tu campaña. Pero si juegan esa carta contra la policía, yo sí creo que la ciudad pudiera reaccionar hacia allá. Es mejor prevenir la prevención del delito y de otras cosas que... Y al final de cuentas eso se ajusta mucho a su política, ¿no? De que combatir la inseguridad desde el origen. Sí, sí, sí. Y es lo que llevan pregonando todos estos años. Sí. Y eso es lo que está haciendo. Yo sí creo que por ahí pueden dar votitos. Bueno, pues a 342 días de que se termine la presidencia de AMLO y después de que la bolsa que yo propuse... No tuvo el impacto que esperábamos, ¿no? Sí, yo esperaba que Karol Abier dijera, quiero esa bolsa. Güey, traigo una cangurera. ¿Qué te hace pensar? ¿Qué quiere esa bolsa? Hace días me invitaron a una reunión muy nice y tenía... Y traía yo una bolsita que me acababa de comprar uno de los puestitos que es así tequita, muy hermosa. Y mi amiga, que tú sabes quién eres, Pablo, volteó y me dijo, esa bolsa no se va. Y yo, claro que voy a bajar. No, no vas a bajar a este evento con esa bolsa. Y güey, me la quitó, la dejó en el carro. ¿Qué? Tuve que bajar con el teléfono en la mano, güey, y con mi tarjeta de Santander por si algo se ofrecía. ¿Por qué no me dejó? Entonces, no soy la persona adecuada para promover bolsas. Ok. Clasismo de bolsas. Es correcto. Pues hemos llegado al final de otra emisión de Políticamente Promiscos. Vamos primero a leer un poco de la gente que nos vio en vivo, que nos acompañó durante todo este episodio. Perdón que no los pelé en todo el episodio. Es que estuvo muy bueno. La plática estaba ahí. Pim, pom, pim, pom, pim, pom. Un saludo a Alan Navarro, Lili Rebollar, Quique Cuervo, Mauro Prado, Daniel B, Hugo, que nos dio la nota de Samuel. Muchas gracias. A Zavala, a Klaus Flow, Alan Navarro, a Bastard Lemonade, a Viridiana González, hizo mil ocho mil, a Pedro Ñuñez, a Eduardo Castillo Vásquez, y así a un montón de gente que estaba ahí en el chat. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por vernos. Sí, sí, sí. Se les quiere, se les ama. Muchas gracias, Carol. Por ver, antes al contrario. Qué divertido, qué divertido programa. Muchas gracias. Qué chido, qué chido, muchisos. Pues gracias. Despíjate, por favor, que se va a morir. Muchísimas gracias. Dragonas y dragones y bandita promiscua. Tienen shows y eso. El 18 de noviembre de Miliano Gama. No me hagan lo que le hizo Clara Claudia y, por favor, compren un boleto para ir a ver mi show y ser parte de este especial. Hermoso. Sí. Muy bonito. Y tú tienes monchoso. Ya fue, fue el sábado pasado. Sí, el sábado pasado. Pero gracias por avisar. Pero sí. Madre. El 4 de noviembre tengo, el 4 y 17 de noviembre tengo un show en Huoco con la escuela de, o sea, mi escuela de comedia. Ah, ¿tú se graduan? Sí, mis graduados. Pues son de dos generaciones anteriores, pero cáigale, nuevo talento chido. 4 de noviembre. 4 y 17, sí. 4 y 17. Simón. Y el 18, el de San Luis de Siete Machos. ¿Y a ti dónde te podemos ver? Además de todo el internet. El show no tengo, pero cumpleaños en septiembre, el 24. Yo, porque fechas también voy a dar. Ajá. Sí. Ah, y en enero vamos a estar con los herejes aquí en Ciudad de México. Ajá, qué chido. Muy bien. Y, este, vayan a ver mi editorial de Latinus, vayan a ponerle ahí que soy el mejor token que Latinus puede conseguir. Ajá. Este, mi editorial sale los martes en Latinus y tengo otra en Altavoz, también los martes y el Cines Drúculas de Posta. Vendo lo de los herejes también. Perfecto. A veces. Entonces, eso es todo. Ahora sí, esto, déjenme ir a mis créditos que ya, perfecto. Yo soy Emiliano Gama. Estaba buscando su nombre, sí. Y ser los mismos cada semana. Y llevas dos años diciendo lo mismo. Estaba buscando mis créditos. Yo soy Emiliano Gama, me encantó. Me encantó porque realmente me confundió. Yo soy Emiliano Gama, esto es Políticamente Promiscuo, una producción de Casero Podcast para Chávez Banda, con la producción en línea del Chino, la producción ejecutiva de Carlos Vallarta, guión de un servidor y la participación siempre especial de Guitrejo, además la participación adicional y extra especial de Carol Solís. Gracias por vernos, escucharnos y sentirnos. Hasta la próxima semana. Bye. Ayúdanos a seguir produciendo más y mejor contenido. Suscríbete al Patreon de Casero Podcast. Casero Podcast. Se hace audio. Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de quien las emite.